Hola amigos, hoy se estará lanzando, el gatito rosado, completamente gratis. Para poder obtenerlo, deberemos comprar 1500 gatitos, realizando las misiones para ganar dinero. Pasaremos por un Ovi, para que se nos multiplique el dinero. Recuerda darle like, suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para más noticias. También podremos girar la ruleta para obtener recompensas de gatitos. Y cada cierto tiempo, también nos estarán regalando un gatito en la parte central. Y este accesorio estará disponible a partir de las 2 pm, horario del este. Que tengan suerte, y hasta la próxima.